Niños, tengo una noticia. Uno de sus héroes de historieta es el hombre radio. ¡El hombre radioactivo, idiota! Qué extraño, no debería oír eso. Su joven y fresco ánimo ha dado aliento a este viejo funcionario. Ahora me siento como... el hombre de radiación. Es el hombre radioactivo, soquetí. Bueno, bien, eso quise decir. Ven, diviértase y despejense a las seis para el evento que sigue. ¿Por qué? Toma el nombre de ese chico. Nadie se burla del alcalde. Mira detrás de ti, hombre radioactivo. El sol va a estallar otra vez. ¿Por qué hablas así? Sí, con quien te molesta hablar. ¡Mark! ¡Hay otro hombre en esta casa! ¡¿Un hombre radioactivo?! ¡Un hombre radioactivo! ¡Un hombre radioactivo! ¡Un hombre radioactivo! ¡Un hombre radioactivo! ¡Val! ¡A darle átomos! ¡A darle átomos! Así, el mundo está salvo, no, niño, visión. ¡Cuidado, hombre radiativo! ¡Brigente a ver otra vez! ¡Cuidado, hombre radiativo! ¡Fantástico una vez más! ¡Cuidado, hombre radiativo! ¡Felicidades, Barty! ¡Suscríbete al nuevo en tu visión! ¡Eso te diría si no fuera tan bajito! ¡Siguiente! ¡Cuidado, hombre, radioactivo!